Con esta llegada a meta tan disputada, Julen Zubero se convirtió en el ganador de la tercera edición de la Jamón Bike. Consiguió completar el recorrido del domingo que se preveía de una duración de tres horas en dos horas con 21 minutos. Solo cuatro décimas por detrás, prácticamente a la vez, llegó Milton Ramos y al poco tiempo el tercer clasificado, Benjamín Prades. Los tres, junto con otros ciclistas, eran firmes candidatos a subir al podio de entre los casi 500 corredores que finalmente participaron. Así recibieron los dos primeros clasificados sus marcas. Veníamos ya casi un kilómetro atrás, ya apretando, apretando, y bueno, nos han dicho que era la última curva y hemos entrado los dos ahí a tope, a todo lo que dábamos. No pasa nada, el caso es que hemos venido aquí, nos hemos divertido y bueno, esperemos repetir el próximo año. En la categoría femenina, la ganadora fue Claudia Galicia. En segundo puesto se quedó Paola Zahonero y en tercero Laura Valeta. Tanto Galicia como Zahonero aseguraron que les había gustado mucho la prueba, pero que las condiciones climatológicas habían complicado su trayecto. Bueno, la verdad es que ha sido una etapa un poco dura. Hasta el kilómetro 30 iba primera, he pinchado, he arreglado, he vuelto a pinchar. He vuelto a arreglar y quería ya abandonar, pero bueno, las ganas de competir siempre están, así que los últimos 25 he ido a tope, chocó una contrarreloj para recuperar y al final he podido ganar. Así que muy contenta para haber luchado hasta el final y hasta el año que viene. Hacía frío, pero bueno, como hemos ido pudiendo soportarlo bien, pues nada, hemos funcionado y sufriendo mucho con mi pareja, que hemos estado los dos ahí luchando por la etapa y nada, muy satisfecha con lo que he conseguido porque no esperaba llevarme una etapa de la jamón y contenta porque me llevo un jamón a casa y una experiencia nueva a la mochila. También hubo premio para el mejor corredor de la comarca del Giloca. Esta vez se lo llevó el monrealino Felipe Muñoz, que intentó seguir el ritmo de Zubero y Ramos y aunque se quedó a la zaga, disfrutó mucho de la carrera. Iban tres o cuatro adelante con el Milton y el tamaño que nos lo ha pinchado. Luego vamos a otro grupo detrás, pero era imposible. Uno quería cogerlo, había que ir muy rápido. Y al final, en las últimas subidas de aquí Santa Bárbara se ha partido el grupo para el mejor, porque al final íbamos ya con el gancho. Pero la verdad es que me he divertido mucho, sufriendo, ya las piernas iban así, así. Pero la verdad es que me he divertido mucho. En la categoría de máster, el campeonato fue para Raúl Lorente, seguido de David Archelos y Jaume Abru. En veteranos, el mejor fue Javier Puente, acompañado de Ebencio Pestaña y Javier Arrese. Y en la categoría sub-23, el primero fue Rubén Roda, el segundo Marcos Iglesias y el tercero Ricard Martí.